¡Suscríbete al canal! Uno de los proyectos de movilidad, del cual estamos ejecutando una primera etapa, una inversión cercana a los 41 mil millones de pesos, tiene una longitud de 2.8 kilómetros, considera la construcción de dos viaductos, el viaducto en el sector de La Somadera, que es un viaducto de 230 metros de longitud, un viaducto también sobre la quebrada santerena a la altura del Parque Bicentenario, de 110 metros de longitud, la intervención y mejoramiento de un total de 3.5 kilómetros de vías. El parque Bicentenario inicia con el puente de La Somadera, pasa por La Somadera, Salvador, Buenos Aires y termina en la quebrada santerena. En septiembre será concluida la primera fase de la obra. La segunda fase del proyecto de la avenida 34 que queda pendiente desde la quebrada santerena, que iría hasta Palos Verdes, cruzando cerca lo que es la biblioteca, al Parque Biblioteca de la Aladera. Hoy en día, para la conexión vehicular entre el poblado y el centro de la ciudad, se utiliza la Gloreta de San Diego, la Avenida Oriental o la Carrera 45 y el Palo. Así que la intervención de la avenida 34 evitará la congestión vehicular y mejorará la movilidad de un sector más amplio, que incluye las comunas 8 y 9, mediante su integración a un sistema de anillo vial. Ese mismo anillo se integraría con lo que sería el sistema de tranvía por la 80, saliendo desde la estación Aguacatala, por toda la 80 hasta llegar a la Universidad Nacional y por la Universidad Nacional tomar la calle 65 para llegar a la estación Caribe. Que sería entonces complementario al tranvía de Ayacucho, que también hace parte de este sistema porque se cruza a la altura de la carrera 37. En toda el área de influencia de la conexión vial de la avenida 34, la Secretaría de Obras Públicas ha convocado a reuniones de socialización desde la etapa de diseño. Ya en la etapa de ejecución, como los impactos que genera son grandes, entonces se han hecho 50 reuniones de socialización. En este momento ya se han hecho las de inicio, las de avance de obras y también se conforma el Comité Ciudadano de Obras. Lo conformamos miembros de la comunidad, somos de diferentes extractos, edades, entonces en sí es la propia comunidad la que está vigilando. El Comité Ciudadano de Obras hace parte de una estrategia de apropiación que busca mayor sostenibilidad en el tiempo para el proyecto y permite que la comunidad realice solicitudes o peticiones. Tenemos una oficina en la cual se pueden recibir preguntas, quejas, reclamos o solicitudes de la comunidad. El teléfono donde se puede contactar al residente social es el 216-75-60. Vieron la necesidad de una mayor señalización en las vías rápidas, entonces Tránsito nos aprobó semáforos, policías y toda señalización que haga consciente a la persona que va en carro que hay transeúntes. Las instituciones educativas estamos organizando unas reuniones para poderles enseñar la nueva señalización de acuerdo a la obra, cómo deben de empezar a transitar de ahora en adelante, que ya deben de tener muchísimo más cuidado. Aparte del aumento del flujo vehicular, una preocupación de la ciudadanía cercana a la obra fue el componente ambiental, porque hubo que talar algunos árboles, pero por cada uno se plantaron tres, de manera que serán compensados 923 y tendrán protección ciudadana mediante un plan de padrinazgo. Lo que hemos tratado en el proyecto es de que cada habitante se apropie del árbol que vamos a sembrar en frente de su casa. En el sector de El Salvador, centro oriente de Medellín, la comunidad disfrutará de beneficios ligados a la prolongación de la avenida 34. Yo vivo aquí en ese sector que estamos construyendo el puente y nos beneficia en que ya nos podemos movilizar con más facilidad hacia el centro o hacia otras partes. La movilidad es un gran beneficio que vamos a tener. Lo otro es la uniformidad y a la vez el embellecimiento y el ornato de nuestras calles. Están organizando bien todo lo que es la parte de árboles, los antejardines van a quedar también muy bonitos. Vamos a sembrar guayacanes, carrapo, palmas, vamos a sembrar variedad de árboles según los ingenieros forestales. Nueva arborización, andenes con garantía de movilidad para personas discapacitadas y señalización acorde con el flujo vehicular que tendrá la zona a partir de septiembre. En sí, el barrio va a quedar muy bonito, muy bien organizado. Muy contentos con la obra.